Hola chicos, bienvenidos a la lección número 2 de la clase de fe real titulada El estudio de la Biblia y la oración Mi opinión Benjamín quiere comenzar a estudiar la Biblia con regularidad y aplicar sus enseñanzas a la vida diaria Nunca antes ha intentado hacer algo así y duda que pueda ser constante No sabe ni siquiera por dónde empezar ni con quién hablar La mayoría de sus amigos no muestran ninguna clase de interés en las cosas espirituales Y su familia solo asiste a la iglesia de vez en cuando ¿Por dónde empezar? ¿Qué le diríamos? ¿Qué tratan de decirnos? ¿Acaso Cristo y sus apóstoles no hicieron milagros? El mismo Salvador compasivo vive en nuestros días Y están tan dispuestos a escuchar la oración de fe como cuando andaban en forma visible entre los hombres Forma parte del plan de Dios concedernos en respuesta a la oración hecha con fe lo que no nos daría si no lo pidiéramos así Elena G. de Guay ¿Y entonces? Escuchar a Dios es tan importante como tener que decir algo Si hay algo difícil en el ejercicio espiritual es el estudio de la Biblia y la oración ¿Por qué? Porque por lo general estamos acostumbrados a comunicarnos con otros cara a cara Dios entiende nuestras dificultades Imaginemos lo difícil que es para Él tratar de comunicarse con nosotros a pesar de todos los obstáculos que nosotros mismos le ponemos Imaginemos que estamos tratando de decirle a alguien cuánto lo amamos en un idioma que esa persona no entiende Percibamos nuestra Biblia como un teléfono celular O como el diario en el que Dios anota las cosas que son importantes para Él Veamos la oración como una conversación entre dos Recordemos que leer y saber cosas no es el objetivo de la vida espiritual Pero tener una conversación con Dios sí lo es ¿Pero qué dice Dios? Ustedes aman a Jesucristo Y aunque no lo han visto y ahora creyendo en Él sin haberlo visto Se alegran con una alegría tan grande y gloriosa que no pueden expresarla con palabras Porque están alcanzando la meta de su fe que es la salvación Primera de Pedro capítulo 1 versículo 8 y 9 Todo lo que antes se dijo en las escrituras se escribió para nuestra instrucción Para que con constancia y con el consuelo que de ellas recibimos tengamos esperanza Romanos capítulo 15 versículo 4 Luego volvió a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos Le dijo a Pedro ¿Ni siquiera una hora pudieron ustedes mantenerse despiertos conmigo? Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación Ustedes tienen buena voluntad pero son débiles Mateo capítulo 26 versículo 40 y 41 Tú has ordenado que tus preceptos se cumplan estrictamente Ojalá yo me mantenga firme en la obediencia de tu ley Salmos 119 versículo 4 y 5 ¿Qué tiene que ver conmigo? Pensemos en una bolsita de té y una taza de agua hirviendo Cuando el agua penetra la bolsa el té contenido en ella se mezcla con el agua Las maneras más comunes que Dios tiene de llegar a nosotros es por medio de su palabra Y en el momento cuando nos comunicamos con él por medio de la oración Una vez que la palabra de Dios entra en contacto con nosotros somos colmados de ella Pensemos en algunas personas que conozcamos que se sienten gozosas de pasar tiempo con Dios Son personas que están realmente vivas En las escrituras se encuentra el mensaje que nos recuerda que somos hijos de Dios Está allí Lo único que tenemos que hacer es entrar en contacto con ella Y cuando lo hagamos ella entrará en nosotros ¿Cómo funciona? Las siguientes preguntas nos ayudarán a profundizar en nuestra relación con las sagradas escrituras Y tener una conversación más íntima con Dios Escojamos cualquier sección de la palabra o elijamos uno de los pasajes bíblicos del día miércoles Preguntémonos algunas cosas con relación al texto escogido Primero, ¿se nos dan algunas instrucciones que tenemos que seguir? Segundo, ¿hay alguna promesa a la que podamos aferrarnos? Tercero, ¿nos está llamando el texto a la palabra a Dios o darle gracias por algo? Cuarto, ¿hay algún ejemplo que debamos seguir? Quinto, ¿hay alguna verdad que podamos creer? Sexto, ¿hay alguna norma o consejo que pueda aplicar a mi vida? Séptimo, ¿se me reta algo? Octavo, ¿cuál es el mensaje que ofrece el pasaje para aquellos que lo leen? Digámoslo en nuestras propias palabras ¿Cuál es el mensaje que Dios quiere darme a nivel personal en este pasaje? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué cosas pueden cambiar en mi vida como consecuencia de mi conversación con Dios? Espero que les haya gustado la lección Nos vemos en la próxima clase Chao chicos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!